Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, en un momento de persecución que vivió la primera comunidad cristiana allá en Jerusalén, empezaron a encarcelar a los apóstoles, empezando por Pedro y Juan. Era un momento de perplejidad y de dolor. Y en esas circunstancias, ¿qué hicieron aquellos fieles? Se reunieron y oraron. Y en la fuerza de su oración, le decían al Padre Celestial, que siguiera obrando signos y prodigios a través de su santo siervo Jesús. Eso está en el libro de los hechos de los apóstoles, a la altura del capítulo cuarto. Lo que me llama la atención es que llaman a nuestro Señor Jesucristo, el santo siervo, el servidor de Dios. Se puede decir que el primer título, la primera manera como aquellos cristianos vieron a Jesucristo, fue como el gran servidor. Veían en Cristo que se cumplían las palabras que aparecen en el profeta Isaías, a partir del capítulo cuarenta y dos. En los capítulos cuarenta y dos, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, y cincuenta y dos y cincuenta y tres. En esos capítulos de Isaías, se habla de una figura misteriosa, a la que se suele llamar el siervo de Yahvé, el servidor de Dios. Y los primeros cristianos, cuando conocieron a Cristo, cuando escucharon su predicación, cuando vieron su manera de vivir, aplicaron al Señor Jesucristo esas descripciones, ese cuadro misterioso que aparecía en Isaías, lo aplicaron a Cristo. Él es el servidor. El mismo Cristo, el mismo Cristo dijo a sus apóstoles, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Con lo cual describió toda su vida, toda su misión, la describió precisamente en clave de servicio. Y también les dijo a sus apóstoles, el que quiera ser el primero, que sea el último y que sea el servidor de todos. Abrimos este día de retiro, hermanos, hablando del servicio. Hablando del servicio de Cristo, y hablando del servicio de nosotros como gente que le pertenece a Cristo. Cristo, el gran servidor de Dios. Cristo, el gran servidor de nuestra salvación. Y nosotros, seguidores de Cristo y servidores con Él. Hermanos queridos, ¿qué significa el servicio? Para algunas personas, es como una especie de regalo que le dan a la iglesia o que le dan a Dios. Como quien dice, además de ser buena persona, voy a ayudar en algo. Esta es la manera como muchos, me atrevo a decir, la mayoría de los católicos ven las cosas. Yo soy una persona recta, soy una persona correcta, no le hago mal a nadie, me considero un buen católico. Y además, voy a ayudar en algo. Servir, y esto es bueno que lo escriban, hay como cuatro personas escribiendo, pero ojalá sean más. Servir, es permitirle al Espíritu Santo que florezca en ti, que dé su fruto en ti. Una vida en servicio, es una vida en la que el Espíritu Santo ha florecido, ha llegado a plenitud. Servir significa, que el Espíritu de Dios, ha madurado tu corazón, ha madurado tu mirada, ha madurado tus manos. Recordemos, recordemos esta expresión que tiene el apóstol San Pedro en su carta. Dice Pedro, que nosotros, entramos en la comunidad, entramos en la iglesia, como piedras vivas. Este edificio, que hoy nos cobija, por supuesto que tiene sus ladrillos, sus cimientos, sus columnas. Vamos a llamar a esto las piedras, pero esas piedras, son piedras muertas. Nosotros entramos en el plan de Dios como piedras vivas, y el servicio es el fruto del Espíritu de Dios en ti. Hay textos muy importantes, que debemos recordar. Pero poco a poco, lo primero es que nos demos cuenta, que el servicio no es un agregado a nuestra vida cristiana. No es que yo soy cristiano y además, hago alguna cosa. El servicio no consiste, en que yo, porque me sobra el tiempo, porque soy buena persona, voy a hacer algo. El servicio, dentro de la comunidad, el servicio es el estado natural de un cristiano vivo. El cristiano que está vivo, está sirviendo, así como el fuego que está vivo está calentando, así como el viento que está vivo está soplando. No se concibe un viento que no se mueva, no se concibe un fuego que no caliente, no se concibe un cristiano que no esté amando y en su amor sirviendo. El amor, y como fruto del amor el servicio, es el estado natural del cristiano. El estado natural del cristiano es transformar el mundo. El estado natural del cristiano es cambiar su entorno. El estado natural del cristiano es producir impacto en la gente que tiene cerca. El libro del éxodo, en el capítulo 3, nos cuenta que Moisés, vio una zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Era como un fuego, pero un fuego que no quemaba. Y le pareció una cosa tan rara que se acercó a ver qué era lo que pasaba. Porque el fuego quema. Y el viento sopla. Y el cristiano ama. Y porque ama, sirve. Y el servicio siempre significa transformación. Nosotros servimos transformando el mundo. Nosotros no aceptamos el mundo. Para dejarlo igual. Lo conocemos, lo acogemos y lo transformamos. El cristiano que no está cristianizando el mundo. El cristiano que no está transformando el mundo. Es un cristiano tan raro como un fuego que no queme. Es un cristiano tan raro como un viento que no se mueve. Que eso no existe. Hace unos años, tuve la oportunidad de brindar un curso de formación para sacerdotes, muy lejos de aquí. En la isla de Taiwán, en el sur de Taiwán estuve. Y en un día de descanso que tuvimos, me llevaron a un cierto lugar de la isla, donde se recibe el impacto del viento que viene del océano Pacífico. Era una colina. Yo no sabía a qué me llevaban allí. Es un viento muy agradable y muy, muy fuerte y muy constante. Como si hubiera un gigantesco ventilador que estuviera enviando un torrente de aire. Y se presenta un fenómeno bonito, gracioso allí. Y es que si tú te paras en esa colina, el viento es tan fuerte, que si tú tratas de mantenerte vertical, te tumba. Entonces tú tienes que inclinarte y la gente que llega ahí se inclina, no sé cuánto, ponle unos 30 grados. O sea, te toca pararte así para que el viento no te tumbe. Es una cosa muy graciosa en ese lugar de Taiwán. Yo pocas veces he experimentado un viento tan fuerte y tan constante. Entonces como yo estaba en ese lugar con ese viento maravilloso y ese fenómeno natural que es muy gracioso. Entonces yo saqué una botella. Saqué la botella y guardé un poquito de viento y la tapé. Para después llegar a mi habitación y tener ahí un poquito de viento de Taiwán. Por supuesto eso te da risa. Yo no puedo meter el viento en una botella. En cuanto el viento yo pretendo embotellarlo, ya no es viento. En cuanto el cristiano deja de amar y servir, empezó a ser un traidor. Esto lo consideró tan importante ese gran santo de nuestra iglesia católica, San Ignacio de Loyola, que él puso como lema de su comunidad, es decir, de los jesuitas, en todo amar y servir. Es decir, el cristiano que deja de amar y servir, empezó a traicionar. Esa frase también te sirve si quieres escribirla. El cristiano que dejó de amar y servir empezó a traicionar. Es como el viento embotellado. El viento embotellado ya no es viento. El cristiano que dejó de servir empezó a traicionar. Ahí termina la introducción de este primer tema. Ya nos vamos dando cuenta, y esta es la idea fundamental, que el servicio no es un agregado. El servicio es el estado natural del cristiano. Porque el estado natural de un cristiano es transformar. Cuando los bacteriólogos y otros científicos, los farmacéuticos, están estudiando distintos medicamentos, una prueba que se hace es tener un cultivo, por ejemplo, un cultivo de un determinado virus o bacteria, y depositar un poquito del antibiótico que están probando. Para los que estén un poco familiarizados con la ciencia, ese cuadro es muy conocido. Se utiliza un disco, que lo llaman un disco de peltre, y entonces ahí se pone un poquito del antibiótico dentro de un cultivo, de bacterias o de virus o de lo que sea. ¿Y qué hace el antibiótico? El antibiótico crea, alrededor de él crea un círculo, de acuerdo con la potencia que tenga el antibiótico. Si aquí tienes el plato ese, que está con esa bacteria, y tú pones aquí el antibiótico, alrededor del antibiótico se va formando un círculo, más grande o menos grande, de acuerdo con la potencia del antibiótico. Lo que te quiero decir, es que el antibiótico vence, y el antibiótico transforma. Hermanos, nosotros somos el antibiótico del mundo. Nosotros. Cristo no utilizó la palabra antibiótico, pero Cristo utilizó palabras que indican transformación. Dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. La luz cambia el entorno. Lo que estaba a oscuras, ya no está a oscuras, porque llegó la luz. Lo que estaba insípido, o lo que estaba en riesgo de corromperse, ya no, porque llegó la sal. Creo que si nuestro Señor Jesucristo hubiera conocido los antibióticos, hubiera dicho en algún versículo, ustedes son el antibiótico del mundo. Entonces nosotros, hermanos, no estamos llamados simplemente a quejarnos, porque la quejitis, la quejumbre, es algo muy frecuente en el pueblo católico. Qué fácil que nos resulta quejarnos, pero la queja transforma muy poco. Nosotros estamos llamados a crear espacios, espacios de sanidad, espacios de santidad, espacios de luz. Tú llegas a un determinado lugar y luego cuentas, oye, qué ambiente tan pesado, en ese hospital, en ese colegio, en esa universidad, en ese taller, oye, qué ambiente tan pesado. Lo normal, lo normal para el cristiano, es encontrar ambientes pesados y cambiarlos. Lo normal para nosotros, es darnos cuenta que el mundo está corrompido, que el mundo está dañado, que el mundo está infectado. Hermano, ¿qué otra cosa esperabas? Donde se le da la espalda a Dios, ¿tú qué esperas encontrar? Donde no se proclama el nombre de Cristo, ¿tú qué esperas encontrar? Donde no hay oración, donde no hay presencia en la palabra de Dios, donde no se toma en serio el Evangelio, ¿qué esperas encontrar? Yo por lo menos solamente espero encontrar corrupción, traición, intriga, obscenidad, lujuria, envidia, traición, eso es lo que yo espero encontrar. Entonces, esta predicación sobre el servicio y la santidad, es una invitación, para que dejemos de quejarnos, y empecemos a ser el antibiótico del mundo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el ámbito, cuál es el espacio de transformación? Ese es el primer servicio, que tú estás llamado, que tú estás llamada a hacer. ¿Cuál es el espacio de transformación, que yo estoy produciendo? La gente está cambiando alrededor mío. Si un bacteriólogo, si un científico, si un biólogo, cualquiera de estos, que tienen que ver con la salud, utiliza una sustancia, un cierto antibiótico, y lo pone dentro del plato ese, donde están las bacterias. Normalmente se utiliza un tipo de gelatina, o alguna cosa, para hacer el cultivo de la bacteria. Si ahí está el plato lleno de bacterias, usualmente son unos colores horribles, un ocre, un verde, un café, unos colores que no son bonitos, por supuesto, está la bacteria pululando ahí, y se pone un antibiótico, y el antibiótico empieza a quejarse, oye, que cantidad de bacterias por aquí. Si no cambias tu entorno, se murió, se murió, se congeló, la novedad que tú traías, la fuerza que tú traías. A mí me dicen, que este señor, Mahatma Gandhi, decía, preguntaba alguna vez, cristianos, ¿qué han hecho ustedes con su alegría? Él preguntaba por la alegría, pero la pregunta se puede hacer de muchas maneras. ¿Qué han hecho ustedes con el amor? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes con la bendición? Tú recuerdas que hay una parábola, que es la parábola de los talentos, y te acuerdas que hubo uno que, escondió el talento, lo enterró. Y te puedo asegurar que ese fue el que más se quejó, recuerda, haz memoria a la parábola de los talentos. Esa parábola se lee, me parece la semana entrante, en las lecturas de la misa. ¿Hoy? Sí, yo vivo perdido en las fechas, gracias por recordarme. Como vivo grabando mil días de otros días, no sé en qué días, lo único que sé es que hoy es martes, de resto no tengo nada más claro. ¡Sábado! Ah, sábado, sábado es. Entonces mira, si se pone el poquito de antibiótico, gracias, sírvelo por favor, sírvelo, gracias, necesito ya el vaso servido, porque no puedo destaparlo aquí. Si se pone el antibiótico, y el antibiótico lo que hace es quejarse, pues no se logra nada, no se está haciendo nada, no sirve para nada. Y Cristo nos cuenta, en el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo, muchas gracias, Dios te bendiga. Cristo nos cuenta, en el Evangelio según San Mateo, ¿qué pasa cuando la sal no funciona? Solo que yo estoy actualizándolo a los antibióticos. Dice Él, esa sal, que no salá, solo sirve para que la arrojen fuera, y la pisotee la gente. Y eso es lo que está pasando muchas veces con nuestra Iglesia Católica. Si nosotros no estamos cambiando el mundo, el mundo se está burlando de nosotros. Si nosotros no estamos cambiando el mundo, somos el ridículo del mundo. Si nosotros, en vez de ser testigos de la luz, estamos infectados de tinieblas, somos el ridículo del mundo, y solo servimos para ser despreciados. Entonces, la primera parte de esta enseñanza, ¿cuál es? Que servir no es un adorno, que servir es nuestra naturaleza, y que el que no está transformando al mundo, está traicionando su fe. Por eso tienes que preguntarte, ¿cuál es la transformación que yo llevo a donde yo llego? Uy, que pregunta tan buena. ¿Cuál es la transformación que yo llevo a donde yo llego? Porque hay gente que transforma, para bien o para mal, hay gente que transforma. Hay gente que llega a una oficina y daña el ambiente, y siembra cizaña, y divide a la gente. Hay gente que llega a una oficina, y entonces impone un régimen de corrupción, de obscenidad. Hay gente que llega a una oficina, y llega a propagar su brujería. Me parece tan terrible, me contaba una amiga mía, una joven profesional, que llegó a trabajar en un bufete de abogados, aunque ella no estudió derecho, ella tiene otra profesión, y una de sus compañeras practica la brujería. Así, tal cual, brujería. Y esta muchacha, esta bruja, uno de los rituales que tiene, es un ritual con un diente de ajo. Y el diente de ajo, se supone que es para saber, quién te cae bien, quién te cae mal, cómo está haciendo. Y ella, medio en juego, medio, medio en serio, a hacerle el ritual del ajo, a todas las compañeras en la oficina. O sea, que esa vieja bruja, llega allá, y no tiene miedo, de hablar de su brujería. Ella llega allá, y quiere infectar a todas, y a todos, porque hay hombres también. A todas y a todos. Entonces, lo que yo pregunto, es qué pasa con el cristiano. ¿Por qué la, por qué la bruja que llega, sí quiere infectar de brujería a todos? ¿Y por qué el católico que llega, esconde su fe? Que alguien me explique esto. ¿Por qué esta bruja, no tiene miedo, de sacar su diente de ajo, y hacerle el ritual del ajo, como si estuviera riendo? A ver para ti, a ver quién te cae bien a ti, a ver si me cae bien, a ver si no sé qué, ¿qué está haciendo? Por Dios, esa mujer está difundiendo brujería, y no le da vergüenza. Y el católico callado. Gracias a Dios, mi querida amiga, esta joven que les cuento, ella no se quedó callada, y una de las cosas que le dijo a la bruja fue, conmigo no vas a hacer eso. Entonces, es lo que te digo, que nosotros estamos con unas autocensuras, y con un acomplejamiento, y con una especie de timidez, y los otros no tienen miedo de eso. Por eso también dijo Jesús, en un lugar del Evangelio, los hijos de las tinieblas son más astutos, que los hijos de la luz, y muchas veces son más perseverantes. Les voy a contar una cosa triste, pero no todo el día va a ser triste, no me hagan esa cara. Les voy a contar una cosa triste. En un artículo de tecnología leí esto. Los primeros que utilizan la tecnología, las nuevas tecnologías, los primeros que los utilizan, la tecnología y las nuevas tecnologías, suelen ser los de la industria de la pornografía. ¿Sabes? Esto mucha gente no lo sabe. ¿Sabes cuándo empezó a crecer dramáticamente Internet? Internet surge para el público a comienzos de los años noventas del siglo pasado. ¿Sabes cuándo empieza a crecer Internet? Cuando empiezan los servicios de pornografía. Es decir, los empresarios de la pornografía apenas vieron que había una oportunidad para difundir su negocio, un nuevo canal para difundir su negocio, empezaron a aprovecharlo. Y un estudio de hace unos meses decía que cerca de una tercera parte de todo el contenido que circula en Internet es pornografía. Una tercera parte. Es decir, que sale alguna nueva herramienta y ahí están listos, los de las tinieblas ahí están listos. ¿Por qué? Porque el católico está muy ocupado quejándose o está muy ocupado escondiendo su fe. Eso tiene que cambiar, hermanos. Nosotros tenemos que ser antibióticos. Antibióticos que transformamos el mundo alrededor. Y tú hazte una pregunta, ¿a quiénes estoy transformando a mi alrededor? Porque si tú no estás cambiando al mundo, el mundo te está cambiando a ti. Esa frase escribe la que te conviene. Si tú no estás cambiando al mundo, el mundo te está cambiando a ti. Y yo lo he verificado muchísimas veces. ¿Cuántas veces? Especialmente me pasa con los jóvenes. Yo tengo un amor especial por la juventud. Lo cual no significa que siempre caiga bien ni siempre logre llegar a los corazones de los jóvenes. Pero los amo entrañablemente en Cristo. Y me da mucho dolor lo que sucede con muchos jóvenes. Mucho dolor. ¿A qué me refiero concretamente? Me refiero a esos jóvenes que uno conoce en los grupos de oración. Esos jóvenes que uno conoce que cantaban en la iglesia, que predicaban y de repente entran a una universidad, se van a hacer un posgrado, hacen un curso en Brasil, estudian seis meses de inglés en Estados Unidos y después de seis meses en Estados Unidos vuelven hablando un poco trabado. Y ya se les olvidó el español. Pero lo importante no es que se les olvidó el español, se les olvidaron sus raíces, se les olvidó su fe, se les olvidó Cristo. Es decir, ¿cuál es la capacidad tuya de transformar lo que te rodea? ¿Por qué tienes que ser siempre el perdedor? ¿Por qué el católico tiene que ser el perdedor? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar a aprender que nosotros somos gente que hace distinto el entorno, que hace distinto el mundo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pasemos a la segunda parte de esta enseñanza. La segunda parte se llama los orígenes. La primera parte es el lugar del servicio en la vida cristiana, la segunda parte se llama los orígenes. Es decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esa cobardía? ¿De dónde viene esa lentitud de la mayor parte de nosotros para servir? En esta sección de los orígenes tenemos que irnos, por supuesto, a la parte bíblica, porque la palabra de Dios es la fuente de todo lo que decimos. que hay algo que tenemos que darnos cuenta y es que en el capítulo tercero del libro del Génesis se habla del pecado. Se habla de la entrada del pecado en la historia humana. Esa entrada del pecado explica muchas cosas. Dios, Dios nuestro Señor, al crearnos, quiso para nosotros un orden. Es decir, Dios quiso que hubiera una relación entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y sus hermanos, y del hombre consigo mismo. Nuestro Dios, dice la Escritura, es un Dios de orden. Y Dios, cuando nos creó, el plan original de Dios era un plan ordenado, un plan en el cual había un orden en el modo de relacionarnos con Dios, con la naturaleza, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Hay un orden. Pero el pecado rompe ese orden. El pecado rompe el plan de Dios o pretende romperlo. Y el pecado entonces rompe la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con la naturaleza, la relación del hombre consigo mismo y la relación del hombre con sus hermanos. Son cuatro relaciones para los que están escribiendo. Los demás supongo que tienen una memoria prodigiosa, impresionante. Entonces, son cuatro relaciones que Dios estableció. Y es importante saber lo de las cuatro relaciones. Porque esas cuatro relaciones son las que luego Cristo restaura. Las cuatro relaciones que Dios puso al principio son las cuatro relaciones que el pecado dañó y son las cuatro relaciones que Cristo restaura. Y al entender lo que sucede con estas cuatro relaciones, vamos a entender también qué es lo que ha sucedido. qué es lo que ha sucedido con el pecado y por qué muchas veces somos tan cobardes, tan lentos para el servicio. Entonces, ¿cómo era el plan de Dios? El plan de Dios tenía estas cuatro relaciones. Con respecto a Él, teníamos que vivir como hijos. Con respecto a la naturaleza, como jardineros. Ya voy a explicar esa palabra. Con respecto a nosotros mismos, con gratitud, con respeto, como administradores del tesoro de nuestra propia vida. Y con respecto a nuestros hermanos, exactamente así, como hermanos. Ese era el plan original de Dios. Creo que se entiende con respecto a Él, hijos agradecidos. Con respecto a la naturaleza, jardineros. Vamos a explicar lo de jardineros. Ustedes saben que en la Biblia, cuando se describe el paraíso original, se dice que era un jardín. La palabra jardín es muy importante, porque la palabra jardín quiere decir que nosotros somos jardineros con respecto a la naturaleza. ¿Qué hace el jardinero? El jardinero disfruta y cuida. Disfruta, utiliza y cuida el jardín. Y esos son los verbos que definen nuestra relación con la naturaleza. Disfrutamos la naturaleza, la cuidamos y la aprovechamos. Esa es la relación con la naturaleza. Cuando llega el pecado, en vez de limitarnos a disfrutar, idolatramos la naturaleza, por ejemplo, con la pachamama. En vez de utilizar la naturaleza, sobreexplotamos la naturaleza hasta destruirla. Y ese es el daño ecológico que ha denunciado el Papa Francisco. En vez de cuidar la naturaleza, simplemente la usamos hasta destruirla. Entonces, los desórdenes del ser humano con respecto a la naturaleza se sintetizan en dos. Algunos caen en idolatría, es decir, tratan como fuerzas sobrenaturales las características y las leyes de la naturaleza. Y entonces, ahí entra el animismo, ahí entra, por supuesto, toda forma de idolatría, ahí entra el panteísmo, ahí entra todo eso. Esa es idolatría de la naturaleza. Ese es un extremo. El otro extremo es el uso irresponsable, la sobreexplotación de la naturaleza. Pero la Biblia no quiere ni que nosotros idolatremos la naturaleza estilo pachamama, ni que nosotros sobreexplotemos la naturaleza como se ha hecho en tantos lugares de este planeta, por ejemplo, en grandes zonas de la Amazonía. La Biblia no quiere ni la idolatría, ni la sobreexplotación. En medio de esos dos extremos, la Biblia nos habla de un equilibrio muy bello que se llama jardín y que se llama jardinero. Nosotros estamos llamados a ser jardineros de la creación. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Jardineros que cuidan, jardineros que disfrutan, jardineros que utilizan razonable y sabiamente los bienes de la naturaleza. Entonces, la relación con Dios era relación de hijos agradecidos y obedientes. La relación con la naturaleza era relación de jardineros. La relación con nosotros mismos es la de aquellos que administran el tesoro incomparable de la propia vida en cuerpo y alma. Cuidar nuestro cuerpo sin idolatrarlo, pero sobre todo cuidar nuestro corazón. Dice la escritura ante todas las cosas cuida tu corazón porque en él están las fuentes de la vida. Protege tu corazón. Y con respecto a nuestros hermanos, pues la palabra lo dice, la relación que debíamos tener era una relación de hermanos. Pero cuando llega el pecado todo se daña. El pecado daña esas cuatro relaciones. Acuérdate, las relaciones son con Dios, con la naturaleza, con uno mismo y con los demás, con el prójimo. El pecado daña eso. ¿Por qué? Porque el pecado hace que yo empiece a mirar a Dios como un tirano envidioso. Fíjate lo que le dice la serpiente a Eva calumniando. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Esa expresión de la serpiente que ya es una calumnia tiene un propósito y es que Eva y por supuesto Adán que estaba al lado de Eva y que no sirvió para nada tipo inservible un inútil un pedazo inútil que estaba al lado de Eva no hizo lo que tenía que hacer que era proteger a su esposa amarla defenderla no hizo nada estaba ahí parado como un tonto mejor dicho no me hagan hablar más de Adán. Entonces ¿qué hizo la serpiente con Eva? En primer lugar daño su relación con Dios daño la relación con Dios Dios es un tirano envidioso para que no se considere hijo para que no se considere amigo de Dios distancia a Dios del hombre y al hombre de Dios eso hace el pecado entonces Dios es una carga las leyes de Dios son una carga una carga detestable eso con respecto a Dios con respecto a la naturaleza ya dije lo que hace el pecado con respecto a la naturaleza el pecado lo que hace el pecado lo que hace es volverte o idólatra o explotador inconsciente eso es lo que hace el pecado idólatra es empezar a ver fuerzas sobrenaturales que tienen que ser veneradas y cosas de esas jamás eso no es católico eso no es cristiano nosotros amamos y respetamos a la naturaleza en todas sus expresiones es decir desde la grandeza de las galaxias hasta la ternura de una mascota amamos la naturaleza pero idolatramos a nadie a nadie pero el pecado te hace caer en uno de los dos extremos o la idolatría de la naturaleza o la sobreexplotación de la naturaleza la idolatría de la naturaleza se convierte en un ecologismo anti-humano el ecologismo anti-humano es el que se preocupa muchísimo por los huevos de tortuga mientras afirma que el aborto es una maravilla y hay un derecho ese es el ecologismo anti-humano y a eso conduce el pecado entonces en la relación con Dios ya dijimos se trata de mirar a Dios como un tirano que impone leyes insoportables y que en el fondo no quiere mi felicidad porque es un envidioso con respecto a la naturaleza el pecado o me vuelve idólatra o me vuelve un explotador inconsciente con respecto a mi mismo esto es interesante con respecto a mi mismo que es lo que hace el pecado lo que hace el pecado que es la comparación que siempre doy cuando hablo de este tema lo que hace el pecado es lo mismo que sucede con esos alambres que muchos hemos conocido en nuestros colegios escuelas instituciones creo que muchos de nosotros hemos hecho este ejercicio tú tomas un alambre y lo doblas hacia abajo y luego lo doblas hacia arriba y luego hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba haces esto muchas veces con el alambre que pasa con el alambre se rompe eso es lo que quiere hacer el pecado contigo quiere romperte y quiere romperte de que manera el pecado quiere romperte llevándote hacia abajo con la depresión y llevándote hacia arriba con la arrogancia el pecado lo que hace en nosotros es doblarnos hacia arriba y hacia abajo hacia abajo es no valgo nada soy una porquería soy un fracaso nunca logro mis metas yo soy lo peor pero al día siguiente la arrogancia a mi todo el mundo tiene que hacerme caso yo yo hago lo que yo quiera yo yo tengo el poder entonces entre la meditación de la nueva era que pretende convencerme de que yo soy un dios y la tristeza de mis fracasos que tratan de convencerme que soy una basura la gente se nos está rompiendo hermanos eso es lo que hace el pecado el pecado te baja y te hace sentir una bolsa de basura te hace sentir un fracaso y luego te sube y te dice el poder está en tu mente y la gente está jugando ese juego espantoso es un juego satánico y entonces un día sienten que no pueden nada y el otro día sienten que pueden todo un día sienten que su vida no tiene sentido y otro día sienten que simplemente hay que trabajar por lo que a uno le apasiona un día sienten que no han logrado nada en la vida y otro día sienten que pueden comerse el mundo en dos bocados eso es lo que hace el pecado te baja hacia la depresión y luego te sube hacia la soberbia y entre la soberbia y la depresión te rompes y cuando la gente se nos rompe y muchísima gente se nos está rompiendo entonces la persona no le ve sentido a la vida y termina pensando incluso en suicidarse tengo que repetir aquí lo que he dicho en muchos lugares amigos estamos ante una epidemia de suicidios en el mundo entero incluyendo suicidios de niños de adolescentes de religiosos de sacerdotes en los últimos dos años he tenido de cerca el caso del suicidio de un seminarista y el suicidio de un sacerdote estas palabras no son un juego ustedes no están perdiendo el tiempo aquí estamos aprendiendo algo que es vital para el momento en el que vivimos entonces hay cuatro relaciones no se me pierda por favor que estamos muy concentrados concentración absoluta en Luque por favor cuatro relaciones relación con Dios relación con la naturaleza relación con uno mismo relación con el prójimo que era lo que quería Dios el Señor que la relación con Él fuera relación de hijos en amor y en obediencia obediencia ¿por qué? porque Él es el que quiere nuestro mayor bien que era lo que Dios quería con respecto a la naturaleza que fuera vos jardineros gracias a Dios hay gente que ya está conectando yo esperaría un poquito más de conexión en Luque pero bueno está bien por ahora para empezar está bien Dios quiere que con respecto a la naturaleza seamos jardineros ya respondió un poquito más de gente las mujeres los hombres no terminan de despertar están un poco aturdidos todavía tuvieron un viernes hasta tarde porque hoy es sábado dijimos hoy es sábado entonces ahí está el tema de los jardineros somos jardineros con respecto a nosotros mismos que viviéramos en gratitud cuidando el tesoro que somos y con respecto al hermano pues que seamos hermanos que seamos buenos hermanos de nuestros hermanos llega el pecado y va dañando todo hasta ahí vamos con respecto a Dios que empecemos a mirar a Dios como un tirano un tirano que no quiere mi felicidad pero que sí impone leyes absurdas y muchos jóvenes están pensando eso y entonces dicen pero Dios ¿por qué no permite? pero Dios ¿por qué no me deja? ¿por qué Dios todo lo prohíbe? ¿por qué la iglesia no deja? ¿por qué son tan amargados? ¿por qué son tan hipócritas? todo eso viene de Satanás entonces eso con respecto a Dios con respecto a la naturaleza ya les dije que nos volvamos o idólatras tipo Pachamama o que nos volvamos sobreexplotadores gente que irresponsablemente acaba con los ecosistemas con respecto a nosotros mismos lo que Dios quería es que nosotros aprendiéramos a cuidar a administrar el tesoro el tesoro que cada uno de nosotros es ese tesoro que se expresa en que tú estás vivo ¿y qué es lo que hace el pecado? el jueguito no se te olvide el jueguito el jueguito es que un día sientes que eres una basura y al otro día sientes que lo puedes todo y ese es el juego que pretende hacer el mundo con nosotros y por eso mucha gente se siente muy mal ahora cada uno trata de resolver esa ruptura en el mundo cada uno trata de resolverla de alguna manera por ejemplo la droga nosotros tenemos la tristeza en nuestro país de un presidente nuestro presidente actual no hace sino hacerle propaganda a la droga ellos tienen razones políticas para difundir la droga ellos tienen razones políticas pero la gente el usuario de la droga lo que está tratando es de solucionar este problema se siente mal y entonces se droga y se siente super se le pasa el efecto y se siente mal entonces se droga y se siente super mal super mal super mal super mal super que el otro día digas que nadie me diga lo que yo tengo que hacer o sea estoy en lo peor pero que nadie me diga lo que tengo que hacer ese es el ideal del diablo para destruir la vida humana que estés mal pero que no aceptes ninguna palabra que te blindes contra la palabra bueno y con respecto a los hermanos que es lo que Dios quería con respecto al prójimo con respecto al prójimo Dios quiere que nosotros seamos hermanos de nuestros hermanos pero que sucede que es lo que hace el pecado el pecado convierte al prójimo en una herramienta en un juguete o en un adversario me alegra que algunas personas se les movió la conciencia están escribiendo en el celular están escribiendo en sus libreticas eso está bien el pecado quiere que tú empieces a mirar a tu prójimo con una de estas tres palabras es una herramienta para mis intereses es un juguete para mis placeres o es un adversario que tengo que vencer que tengo que eliminar ese es el desorden que el pecado trae en la cuarta relación cuatro relaciones relación con Dios con la naturaleza conmigo mismo con el prójimo la cuarta relación es con el prójimo y que quiere hacer el pecado con respecto al prójimo que yo empiece a mirar al otro ser humano como una herramienta este lo puedo utilizar o como un juguete este lo puedo disfrutar o como un adversario a este lo tengo que vencer y aplastar eso es lo que quiere el pecado por eso está dañándose en tantos lugares el ambiente laboral porque muchos empleadores ven a sus empleados como herramientas y entonces intentan exprimirlos cada vez más en mi país no conozco mucho del Paraguay pero en mi país la situación laboral está llegando a unos extremos absurdos me comentaba un amigo un buen amigo de una comunidad de oración allá en Colombia familia espiritual me comentaba un amigo él trabaja en un departamento que es técnico y comercial o sea ya te puedes imaginar el volumen de trabajo que tiene este hombre porque está en lo técnico y en lo comercial digamos que gana un salario bueno no, no, no no le están robando el salario pero entonces viene un mecanismo que están utilizando los empleadores y ese mecanismo se llama metas tienes que vender tanto tienes que vender tanto y este año están alcanzando el equipo de él él y su equipo están alcanzando todas las metas ¿sabes lo que ya les anunciaron? que para el año entrante la meta es el doble esa es la explotación es decir a ver cuánto puedo sacar de ti aunque no tengas familia aunque se dañe tu matrimonio aunque tu salud se arruine pero cuánto puedo sacar de ti qué hago para sacar más de ti entonces es el empleador explotando al empleado pero también es el empleado viendo cómo le hace trampa al empleador viendo cómo trabaja lo mínimo uno de los problemas económicos mayúsculos que vienen para los próximos años es que la pertenencia de los trabajadores en sus respectivos sitios cada vez es menor porque cada vez más el empleado mira su trabajo como un lugar de paso como la plataforma el trampolín para el siguiente ascenso la mayor parte de los jóvenes que están en este momento en edades entre 20 y 30 años la mayor parte de los jóvenes miran su trabajo solamente como una etapa y el grado de adherencia a los valores y principios de las empresas se está yendo a cero ¿por qué está pasando eso? está pasando porque miramos los seres humanos nos estamos mirando unos a otros ¿cómo? como una herramienta o si no como un juguete hay una película que estoy difundiendo por todas partes y que creo que muchos conviene que la vean que se llama Sonido de Libertad Sound of Freedom esta película es muy interesante muy dura muy muy dura pero es muy importante esa película porque muestra lo que está sucediendo con la explotación infantil en muchísimos lugares del mundo esa película tiene que ver particularmente con la relación entre narcotraficantes y explotación infantil en Colombia pero igual pasa en otros sitios eso es convertir a la gente en un juguete el que se divierte el que se dedica a ver pornografía durante minutos u horas está convirtiendo en juguetes a las personas a los actores actrices que están ahí son juguetes que sirven únicamente para estimularme a mí para que yo tenga una excitación son juguetes la prostitución es un juguete la prostitución no solamente existe sino que cada vez se está degenerando y depravando más hoy la prostitución es una especie de bosque donde hay para todos los sabores y el que quiere buscar prostitución con hombre con mujer con transexual con niño con niña con lo que sea en versión sadomasoquista todas las parafilias todas las depravaciones tienen mercado y todo está siendo servido eso es convertir al ser humano en un juguete o si no es un adversario y hay que destruirlo hay que acabar con él y por eso tenemos guerras que no acaban nunca guerras que no terminan bueno hermanos este era el contexto bíblico y teológico entonces repitamos y resumamos esta segunda parte contexto bíblico y teológico había un plan de Dios que tiene cuatro relaciones esas cuatro relaciones se dañaron con el pecado y esas son las mismas cuatro relaciones que Cristo quiere restaurar y que Cristo ha restaurado con el poder de su santísima sangre y con la eficacia de su divino espíritu solo nos falta sacar la conclusión y la conclusión es muy sencilla cuando entra el pecado dime que espacio queda para el servicio esa es la explicación porque la pregunta que tenemos que hacernos es si el fuego no puede existir sino quemando si el viento no puede existir sino soplando si el cristiano no puede existir sino amando sirviendo y transformando ¿qué está pasando con nosotros? la respuesta está en el poder del pecado es el poder del pecado mis hermanos el que nos vuelve cobardes el que destruye la fuerza de nuestra convicción y el que hace que finalmente traicionemos lo más puro de nuestra fe vamos a entrar en la última parte de esta primera enseñanza que es lo que Cristo hace porque hemos dicho que en el plano original de Dios hay cuatro relaciones que el pecado daña esas cuatro relaciones y hemos anunciado pero no hemos explicado como Cristo restaura esas cuatro relaciones pues eso es lo que vamos a contar ahora como Cristo te restaura y como un corazón restaurado por Cristo no es que siente la posibilidad no es la posibilidad de servir es la necesidad de servir la necesidad no me lo invento yo busca en el descanso busca puedes valerte tu celular para eso busca esta frase de San Pablo la caridad de Cristo nos urge nos urge la caridad de Cristo nos urge como un fuego que lleva por dentro de ese fuego nos habla también el profeta Jeremías dice yo intentaba callar pero tu palabra era dentro de mí como un fuego hasta que tuve que hablar es como un fuego que está por dentro que te mueve que te transforma hay una frase que me encanta de mi amiga la doctora de Siena Santa Catalina cuando ella dice el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar claro lo que más me llama la atención es el verbo defenderse de amar porque sabes una cosa para que escribas entre tus frases el cristiano mediocre se está defendiendo de amar y como dice el Papa Francisco en su encíclica en su carta Gaudium como es Evangelii Gaudium el amor que no das se te daña se te pudre te entristece la tristeza que tu tienes la tristeza que tu llevas tiene un nombre amor que se te pudrió esa frase es horrible pero escríbela también la tristeza que tu tienes lleva un nombre amor que se te pudrió y por eso el amor el amor hay que entregarlo antes de que se pudra porque el amor que se pudre se vuelve tristeza el amor que se pudre se vuelve se vuelve melancolía se vuelve amargura se vuelve fracaso se vuelve autoacusación se vuelve prisión el amor que no entregas se te vuelve prisión pero hay que conocer ese amor hay que recibir ese amor para entender como mi única posibilidad es esa por eso también San Pablo decía hay de mi si no evangelizare hay de mi si no evangelizare el mismo apóstol San Pablo sentía que llevaba por dentro una fuerza y que tenía que hacerlo y no lo hacía por dinero ni por sórdida ganancia según la expresión de San Pedro ¿por qué lo hacía? decía él mi paga es ofrecer el evangelio para ser partícipe del evangelio analiza esa frase vamos a analizarla un poquito mi paga es servir el evangelio para ser partícipe del evangelio esa frase uno cree que la entiende y no la entiende repito mi paga es servir el evangelio ofrecer el evangelio dar el evangelio para ser partícipe del evangelio ¿sabes lo que eso significa? es lo mismo que el fuego yo no puedo quemar si no estoy caliente yo no puedo tener el evangelio y dejar de darlo yo no puedo darlo si no lo tengo eso es lo que hace Cristo entonces Cristo trae para nosotros una transformación profunda que en el fondo es la restauración de las cuatro relaciones vamos a ver como sucede esto con la ayuda de Dios y brevemente porque ya el tiempo va corriendo Cristo restaura las cuatro relaciones veamos como sucede primera con respecto a Dios mismo el demonio quiere que nosotros miremos a Dios como un tirano envidioso que impone su capricho y su capricho son leyes que no dejan que uno lleve la vida que le dé la gana que le da la gana esa es la imagen de Dios que el demonio quiere que tú tengas un tirano envidioso y caprichoso que impone unas cosas que se llaman los mandamientos y esos mandamientos no me dejan ser feliz esos mandamientos no me dejan acostarme con quien a mí se me dé la fuerza gana no me dejan Dios es el impedimento de mi libertad Dios es el límite que me quieren imponer y yo no me voy a dejar imponer ese límite ¿cómo rompe Cristo esa mentira? ah esto es muy bello ¿cómo rompe esa mentira? a través de la bondad la sanación la misericordia por eso es muy importante experimentar sanación muy importante es muy importante porque una vez que tú sientes el toque de Dios que sana tu cuerpo el toque de Dios que sana tu alma el toque de Dios que te levanta una vez que tú has experimentado eso hermano ya el demonio no puede entrar con su mentira porque el demonio quería que tú pensaras que Dios es un tirano envidioso caprichoso que me quieren imponer sus mandamientos y sus mandamientos no me dejan que yo me drogue cuando yo quiera que yo me masturbe cuando yo quiera que yo me acueste con quien yo quiera que yo haga lo que a mí se me dé la gana es decir Dios no me deja ser el superhombre de Nietzsche Dios no me deja ser el superhombre no me deja que yo suelte todo mi potencial y que yo viva como a mí se me dé la gana esa es la mentira del demonio pero cuando llega la mansedumbre la humildad y sobre todo la caridad la misericordia de Cristo cuando tienes experiencia del amor de Cristo es como si quedaras blindado ya las calumnias ya las blasfemias de Satanás no logran entrar en tu pecho porque tu pecho ha sido poseído por el amor de Cristo entonces esa primera mentira cae y empieza a restaurarse tu relación con Dios y cuando empieza a restaurarse esa relación entonces tú empiezas a mirar a Dios con gratitud y con amor y un día sueltas la palabra más dulce la palabra más bella y le dices Abba y le dices Papá y le dices Padre Amado y el día que tú le dices Padre Amado el día que tú te sientes hija que te sientes hijo ese día Cristo dice Aleluya uno de cuatro ¿cómo así que uno de cuatro? ¿por qué uno de cuatro? ¿por qué uno de cuatro? porque son cuatro relaciones por favor conectar necesito la gente despierta claro ya está restaurada la primera relación cuando tú sientes la malcedumbre la bondad la ternura de Cristo cuando tu pecho se inflama de gratitud cuando tú dices cuánto amor cuánto amor como dice la primera carta de Juan hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él ay eso es muy bello eso es muy bello y Satanás huye Satanás pierde porque su primera mentira no funcionó segundo la segunda mentira del demonio es la naturaleza que idolatremos la naturaleza o que sobreexplotemos la naturaleza que caigamos en uno de esos dos extremos pero cuando llega Cristo cuando llega Cristo a nuestra vida ninguna de las dos cosas ninguna de las dos cosas ¿por qué? porque cuando llega Cristo a nuestra vida nos enseña lo valiosos que somos por encima de la naturaleza en algún lugar decía Cristo ni uno solo de estos gorriones de estos pajaritos ni uno solo de ellos cae a tierra sin conocimiento y autorización de mi padre ustedes valen más que muchos pajaritos tú estás en otro nivel ¿cómo vas a idolatrar la naturaleza si tú vales más? entonces así Cristo vence la idolatría la idolatría se vence porque yo valgo más que tú puedas querer a tus mascotas o a tus flores a las montañas o al medio ambiente que tú quieras la amazonía o al planeta tierra te felicito pero idolatrar jamás nunca no valen ustedes mucho más mucho más Cristo te restaura tu valor tu valor y el de todo ser humano entonces yo puedo querer al gatito o al perrito la mascota el lorito el pajarito la galaxia quiere lo que quieras pero tú vales mucho más así Cristo restaura el valor que tú tienes por otra parte Cristo tampoco quiere que nosotros destruyamos la naturaleza en los evangelios no encuentro yo un versículo explícito sobre ese punto pero si existe en la carta a los romanos en el capítulo 8 cuando el apóstol San Pablo nos dice que la creación entera gime esperando la redención de los hijos de Dios y también cuando dice a los corintios todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios en esa en esa doble enseñanza del apóstol San Pablo a los romanos y a los corintios nos damos cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad de llevar la naturaleza hacia Dios entonces nosotros no tenemos derecho de destruir la naturaleza así que Cristo restaura la relación con la naturaleza hay otros pasajes del nuevo testamento que igualmente nos ayudan así por ejemplo en el capítulo primero de la carta a los conocencias leemos todo fue hecho por él y para él esa expresión no nos deja dudas hay un destino de la naturaleza que finalmente conduce hacia la gloria del Padre en su Hijo Jesucristo Cristo restaura el orden en la relación que cada uno de nosotros debe tener consigo mismo dijimos que la estrategia del diablo consiste en bajarte y subirte bajarte y subirte bajarte y subirte te baja haciéndote sentir que eres una basura y te sube haciéndote creer que eres el emperador del universo entre la depresión y la arrogancia pues Cristo sana de ambas cosas hay tantos pasajes especialmente los pasajes de curación en el Evangelio tantos pasajes que nos muestran que Cristo le hace sentir a la persona que no es una basura pero de todos los pasajes voy a mencionar mi favorito que está al comienzo del Evangelio de Marcos cuando un leproso le dice al Señor si quieres puedes limpiarme la lepra era la peor enfermedad en aquel tiempo no solamente porque se comía y destruía tu carne sino porque te apartaba de toda relación social pero lo hermoso es que Cristo le responde a ese hombre y le dice quiero queda limpio y lo tocó tú te crees basura tú te crees muerte tú te crees exclusión aquí estoy yo para darte una mano Cristo no permite que nadie se sienta un saco de basura nadie todos somos preciosos ante él eso lo logra Cristo pero Cristo tampoco permite que se lo suba la soberbia y ahí también tenemos muchos pasajes del evangelio mi preferido es cuando él dice si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos y lo que me llama la atención sobre todo es como dice si ustedes que son malos ustedes no se creen gente buena ustedes son gente mala porque ustedes son egoístas y son rebeldes y son envidiosos y toda la carga de pecados que todos tenemos pero lo que me llama la atención es que Cristo dice eso si ustedes que son malos ahí está Cristo diciendo señalando el pecado y también para acabar nuestra arrogancia tenemos ese pasaje de Mateo capítulo 19 cuando los apóstoles le dicen Jesús pero entonces quien puede salvarse y Cristo se les queda mirando y les dice para el hombre es imposible pero Dios todo lo puede para el hombre es imposible y son tantos pasajes otro donde dice de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma que como yo me equivoco en las fechas no se pero me parece que es el evangelio del domingo me parece ahora ya no estoy seguro casi de nada de mis fechas entonces hermanos Cristo nos sana no eres un saco de soberbia perdón no eres un saco de basura pero tampoco tienes motivo de soberbia o sea Cristo nos devuelve al tamaño al tamaño real nuestro eres valioso pero sé humilde aprended de mi que soy manso y humilde de corazón tú eres valioso tú vales mucho pero no te creas no te creas el rey del universo y sobre todo no le quites el reinado a Dios de esa manera Cristo restaura nuestra relación con nosotros mismos nos falta la última que es la que conecta con el tema del servicio dijimos que el demonio quiere que tú mires a tu prójimo con una de estas tres palabras será que se acuerdan Dios mío por favor ilumina al pueblo de Luque señor que yo no me lleve una decepción de este lugar que yo no salga triste y derrotado de este salón Dios mío que no vaya a suceder eso cuáles son las tres mentiras que yo el demonio quiere que yo mire a mi prójimo como que como una herramienta como un juguete o como un adversario bendito sea Dios que Dios bendiga a Luque ahora si claro eso es así Cristo acaba con esa mentira acaba con esa mentira el prójimo no es una herramienta no es una herramienta ni es un juguete ni es un adversario muchas mujeres eran vistas en aquel tiempo como juguetes del placer de los hombres la ley de Moisés castigaba que la mujer fuera pillada en adulterio pero si uno mira que debía pasar con el hombre que estaba adulterando con ella no estaba claro que iba a pasar con el hombre la mujer era usada yo creo que hay un pasaje impresionante que junta lo de herramienta y juguete recuerdas cuando una pecadora está Cristo cenando en casa de un fariseo y una pecadora se acerca llora besa los pies de Cristo esa mujer que era una pecadora pública seguramente una prostituta que es una prostituta pues una herramienta y un juguete esa mujer recibe todo el respeto de Cristo hasta el punto de que Cristo la declara como referencia y como modelo para los que están ahí y le dice al que lo había invitado cuando yo entré a tu casa no me lavaste los pies cuando yo entré a tu casa no me diste el beso de paz mira que esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y esta mujer ha colmado mis besos de pies ha colmado mis pies de besos entonces Cristo nuestro Señor está mostrando ella no es una herramienta ella no es un juguete y aquella otra mujer que tenía un flujo de sangre y la manera como le mira a Cristo Cristo no quiere solamente que ella se cure quiere que ella se encuentre con Él y entonces le dice vete en paz hija hija vete en paz hija tu fe te ha salvado la levanta no, no es una herramienta no es un juguete es un ser valioso el criado del centurión cualquiera diría un pagano un invasor un romano incircunciso para Cristo es un ser humano que sufre me interesa me importa voy para allá impresionante Cristo de manera que Cristo restaura las cuatro relaciones y cuando Cristo restaura las cuatro relaciones nos hace semejantes a Él sobre todo en algo con lo que vamos a terminar y que va a seguir a lo largo de este día de retiro y es el poder del Espíritu porque tengamos clara una cosa el mismo Espíritu Santo que obró en Cristo es el mismo Espíritu Santo que obra en ti y en todo cristiano en todo cristiano que viva su fe el poder del Espíritu y es ese Espíritu de Cristo el evangelista San Lucas nos dice me parece que en el capítulo sexto el Espíritu no, no es en el sexto empujaba a Cristo a hacer milagros el motor se llama el Espíritu el motor es el Espíritu y es el poder del Espíritu mis hermanos es el poder del Espíritu el que hace las maravillas es el poder del Espíritu el que hace que yo descubra que servir no es un adorno es el poder del Espíritu el que me convence desde hoy voy a dejar de quejarme del mundo y voy a empezar a transformar el mundo desde hoy desde hoy con la fuerza del Espíritu voy a dejar de quejarme del mundo y voy a empezar a transformar el mundo la transformación puede parecer muy pequeña al principio pero si tú estás obrando Dios está obrando decía Cristo mi Padre sigue obrando y yo sigo obrando entonces no te detengas no te detengas sigue obrando que venga sobre ti el poder del Espíritu vamos a ponernos de pies para sellar con una oración esta predicación vamos a ponernos de pies exactamente no temas si te suenan las rodillas no temas no hay ningún problema vamos a pedir al Señor vamos a pedir esa gracia del Espíritu vamos a pedir que Él restaure nuestras cuatro relaciones que las restaure profundamente que nosotros seamos renovados en el Espíritu hasta que sintamos por dentro la urgencia la urgencia la necesidad de marcar una diferencia en el mundo óyeme eso y mejor quiero que tú donde vayas marques una diferencia ven poder del Espíritu Santo ven sobre esta asamblea poder del amor de Cristo ven sobre esta asamblea sangre preciosa de nuestro Salvador ven sobre esta asamblea restaure en nosotros la relación con Dios danos el equilibrio y la sabiduría para relacionarnos con la naturaleza danos Señor la sabiduría la sensatez para cuidar de nuestra propia vida nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro corazón y enséñanos a mirar a nuestros hermanos a mirarlos con compasión a mirarlos con misericordia a mirarlos con verdad en este momento mi hermano quiero invitarte a que tú pienses en la gente que tienes más cerca más cerca en tu universidad más cerca en tu trabajo más cerca en tu vecindario más cerca en tu familia piensa a los que tienes cerca y hazte esta pregunta ¿quién está recibiendo de Cristo a través de mí? ¿quién está recibiendo de Cristo a través de mí? esa es la pregunta ¿quién está recibiendo de Cristo a través de mí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde está el bloqueo? tiene que romperse ese bloqueo tiene que fluir el poder del Espíritu porque no seremos santos sino transformando el mundo porque no seremos verdaderos cristianos sino siendo los antibióticos de esta tierra la gloria para ti Jesús la gloria y la alabanza para ti llega con poder especialmente a los corazones que estén más decaídos o más endurecidos llega con poder Señor Jesucristo y haz tu obra preciosa haz tu obra de amor en este lugar haz Señor que nosotros nos levantemos con fuerza para proclamar que tú eres Rey para proclamar que creer en ti hace una diferencia para hacer distinto hacer distinto el mundo donde estamos porque si no estamos cambiando el mundo es que el mundo nos está cambiando a nosotros ven con poder Señor ven con el poder de tu Espíritu haz tu obra en este lugar te alabo y te bendigo Señor te alabo y te bendigo por este momento te alabo y te bendigo por este retiro y reclamo para esta asamblea las inmensas promesas que están en la Sagrada Escritura gloria y alabanza a ti Señor gloria y alabanza a tu nombre bendito seas bendito seas transforma corazones infunde en nosotros la alegría y la urgencia la alegría y la urgencia de llevar la buena noticia así como María recibiendo la buena noticia del ángel nos dice la Escritura se puso en camino con prisa con prisa con urgencia para servir para servir a Isabel la gloria la gloria para Dios amén 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 dale un aplauso a Jesús a Jesús